Bueno, Marcelito y amigos televidentes, ¿quién no ha visto una foto en el Instagram? Que veo en la persona, wow, en la red, claro, en Facebook también, en Twitter. Así una mujer con un cuerpazo, un hombre también, pues hasta cuadritos se hacen con el Photoshop y los filtros, ¿no? Efectivamente. Y entonces la pregunta aquí es, uno abusa muchas veces, los hombres y las mujeres, les abusan de estos filtros, ¿ya? Y la pregunta también es, ¿tú cómo prefieres que la foto sea natural o si le pones filtros para que se te vea mejor? A ver, a ver, a veces natural como que sí le falta un poquito, un pequeño retoque de color, por ahí si tienes una manchita, yo sí me hago un retoquecito, tengo unas manchitas en la nariz, por ejemplo, yo sí la... pero tampoco es que haga una cosa exagerada. Pero ¿sabes qué, Silvita? Yo sí he visto y conozco personas, yo tengo algunas amigas que inclusive en las fotos son de piel morena y en las fotos salen coloradas, pues, salen guapas, o sea, salen rubios un poco más o azules. No, 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 y los dientes de personas que están un poquito oscuros y se les ven blancos porque parecen chicles aquí. Es más, es más, cuando tú las ves en fotos dices, wow, y cuando las ves en persona, wow, 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 wow. Ok, vamos a ver entonces la nota de los filtros o el natural, ¿usted cómo prefiere las fotos? Natural, un poquito más natural. Para mejorar las fotos es muy común en nuestra actualidad, ya que pretendemos vernos perfectos en redes sociales. Es importante tener en cuenta que las mujeres por naturaleza somos un poquito más vanidosas, preocupadas en nuestro aspecto, ¿no? Es muy raro que, no digo que nunca pase, pero es muy poco común que los hombres se preocupen por esto de cómo se ve, cómo salir. Entonces, ¿por qué las retocamos? Porque nos queremos ver mejor, ¿no? Debemos usar los filtros de forma correcta para mejorar pequeñas imperfecciones de una fotografía. Cuando tú lo que quieres es retocar, te refieres un poco al color. Cuando usamos los filtros es el color, de pronto no salió muy bien, de pronto tienes algún lunar, alguna marquita, alguna cicatriz en la cara. Ahora no quieres que se te vea porque una foto es algo que va a perdurar en el tiempo, entonces tú quieres verlo de la mejor manera. Entonces, definitivamente tiene mucho que ver con el cómo quiero que me vean y cómo quiero verme, ¿no? Es, en cierta medida, una proyección, pero no tan distinta a la realidad. Usar de forma excesiva los filtros puede generar una alteración de la realidad. Es diferente cuando de pronto haces una modificación muy profunda. Entonces, ahí hay que analizar, bueno, si es mucha la diferencia lo que tú presentas en una foto y cómo tú te ves. Entonces, hay un tema detrás de eso que tiene que ver con qué tanto me acepto yo, cómo me veo, y qué tan lejos estoy de cómo me quiero ver. Todos alguna vez hemos usado filtros. Por eso decidí preguntarle a jóvenes sobre si prefieren publicar una foto al natural o con filtro. Al natural. ¿Por qué al natural? Porque eso es lo que nos identifica, ser naturales, y ahora en esta sociedad que hay tantos filtros, tantas cosas que son irreales, creo que deberíamos de comenzar a ser más reales en esta vida. La mayoría de las personas las publican con filtro para salir mejor, porque al natural van a salir, nadie es perfecto, ¿no? Al natural. ¿Por qué al natural? Porque de repente alguna cita va a decir, wow, la chica no es como parecía. Hay cosas de nuestro cuerpo que no podemos cambiar, y aceptarnos a nosotros mismos es el primer camino a lograr un amor propio integral. ¡Gracias! ¡Gracias!